La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, tiene requisitos de cumplimiento para cargamientos de exportación que incluyen, seguridad agrícola y límites máximos, identificación de las prácticas comerciales desleales como con subvaluación deliberada conocida como anti-dumping y los subsidios gubernamentales desleales, detener la importación de productos que no son seguros para las personas o los animales, detener los productos o mercancía falsificada, recaudación de derechos aduanales y otros ingresos, cumplir los requisitos específicos para textiles, prendas de vestir y calzado, e implementar acuerdos comerciales, incluyendo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMAC. CBP y los exportadores que buscan ingresar sus productos a los Estados Unidos tienen la responsabilidad compartida de garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones fronterizas. CBP exigirá a exportadores un estándar de cuidado razonable, reasonable care. En otras palabras, el exportador tuvo un cuidado razonable para asegurarse de cumplir con todas las leyes y regulaciones de los Estados Unidos al ingresar sus productos al país. CBP. EMERGENCIA CONSTITUTOR EMERGENCIA EMERGENCIA TIENDA 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 Gracias por ver el video.